¿Qué opinión te merece? El otro día platicábamos con Daniela Romo y nos ha platicado que tu hermana le salvó la vida, que tu hermana fue quien la alentó para que ella hiciera el tratamiento y estábamos en una conferencia de cáncer y públicamente agradeció a Lorena todo esto. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué lo viviste de cerca? Bueno, Dani y Lorena se convirtieron en amigas inseparables, en siamesas y hablaban mucho y creo que Lorena fue parte fundamental en algunas decisiones en las que Daniela no se atrevía a dar el paso. Lorena pasó por todas las facetas y yo creo que esa experiencia de Lorena y lo abierta y lo sensible y lo dulce que podía ser Lorena animó a Daniela a que hoy esté aquí. No, nosotros perdimos la batalla pero mientras haya mujeres como Daniela, como Adamari, como Alejandra, como muchas mujeres en este mundo, como la Jones, o sea hay muchas mujeres que hoy en día están vivas y tienen la oportunidad de poder seguir siendo felices. ¿Tú crees que es algo que revés, cara? No, fíjate que sé de su enfermedad pero no sé cuál es su estado ahorita, yo creo que tiene mucho que ver también tu estado anímico, espero que Rebe esté muy bien, no somos muy amigas porque no hemos coincidido pero siempre le voy a desear lo mejor y siempre estaré pendiente de que ella esté muy bien, pero no somos tan cercanas. ¿Tú crees que todavía en este siglo siga existiendo esta enfermedad? Porque bueno ahora este granito de arena que puso tu hermana lo sembró en Daniela y ahora Daniela da conferencias y sigue esparciéndolo, entonces creo que al final también deja estas partes, estas herencias bonitas que seguimos recordando tu hermana por cosas como esta. Mira, mientras mi hermana haya pasado a la historia creo que eso es una de las grandes ilusiones de ser una persona pública y después de haber vivido y sobrevivido nueve años con su cáncer, Lorena se convirtió en un estandarte público en el que en todas las redes, desde que ella empezó en las redes sociales, siempre fue una mujer que apoyó, que formó parte de las asociaciones, que siempre formó parte de estas publicidades en donde se invita a las mujeres a tocarse, a formar parte del apoyo entre mujeres y mujeres y bueno pues a mí me heredó esta historia y pues hoy tengo también una enorme responsabilidad no nada más de hacerme cargo de su hija, sino de formar parte de la historia de las familias que están atrás y empujando a una paciente con cáncer. Se suicidó mi corazón, Jorge se suicidó, este, y no, la verdad es que desde un principio, desde que Lorena murió, pues no, no hubo mucho, mucho acercamiento, si había cierto interés porque convivieron un año, tres meses, la niña y él, Lorena y él y había un amor de por medio, pero la responsabilidad de un bebé va más allá, ya de mandarte un mensaje o verte por videollamada, un hijo implica muchísimas cosas y más después de haber perdido a su propia mamá, no era tan fácil, ni fue tan fácil y después él tomó esta decisión. Qué gran mamá ha sido, ¿no? Al final trabajadora, luchona, aguantaste tu momento, yo recuerdo fuertes críticas, embates, todo y saliste avante y hoy en día, bueno, pues cargas con esa responsabilidad y a sacar adelante la casa, ¿no? Mira, dentro del enorme dolor de haber perdido a mi única hermana, a un ser maravilloso con el que yo inicié mi carrera y demás, heredé a una chiquita que me costó mucho trabajo aceptar el por qué estaba conmigo, ¿no? El saber que mi mamá se recargaba en mí, el saber que la responsabilidad de su historia dependía de mí, de yo ver qué hacía con mi propio dolor, ha sido una historia bastante ruda, pero el día que yo me vuelva a topar con Lorena, creo que la historia ha sido bien llevada. ¿En qué trabajas por último? ¿Cómo cierras el año? Lo cierro muy padre, cerré una obra de teatro, cerramos temporada hace dos semanas en el Shakespeare y ahorita estoy, seguramente nos vamos a ver muy pronto, va a haber rueda de prensa, estoy atrás de un proyecto maravilloso en donde no soy actriz, formo parte de la producción en un evento que de veras les va a encantar. Inauguramos el 8 de diciembre, muy pronto van a saber de mí. Gracias. A ustedes, gracias.